Yo te juro, mi CAI, ay que no te miento, que aunque no estoy contigo te llevo siempre en el pensamiento, inventando tu nombre, ay yo soy feliz, porque eres la tierra, ay donde nací, bellos rinconcitos de mi Andalucía, cuando Dios te hizo mi alegre estaría, tienen tus mujeres la gracia divina, son rapitos de rosao y de clavellina, placita chica de Caim, la tierra de mazalero, ay nunca te falta alegría, y aunque no tengas dinero, si yo volviera a tenerte al migo para toda la vía, no puedo jurar que a mi CAI, por nada el mundo lo dejaría, tu eres tacita de plata, lo de más gracia, Andalucía. ¡Ale! 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 Y hay un sabio mele yortino, y al escucharlo yo temblé, que me quede que cosa no me diría, que aborré si tú querés, tanto como te querías, yo aborré si tú querés, tanto como te querías. Ay, eres más bonita, tú vales más millones, bebé, que los caudilitos, gran azúcar, que asoman por tu barbón. Ay, dolores, dolores, ¿con qué te lava la carita? ¿con qué te lava la cara? Que tanto como me vuelve a flore, que quieres que tengas, que quieres de mí, que ya está la vuelta primita, que yo bajo, te pido licencia. ¡Ale! ¡Para bueno! Agua de la Fuente Nueva, mi serranita bebiera, y agua de la Fuente Nueva, ay, eres más bonita, tú vales más millones, que los caudilitos, gran azúcar, que asoman por tu barbón, ay, que los caudilitos, gran azúcar, que asoman por tu barbón. Santa María, arraba del Mataro, que es donde nacen los gallos reales, los flamencos bajuncales, lo mejor del mundo entero, tontita, inocente, ay, loquita, aburrida, para que cuando riñes y estremitas con tu gente, que no te viene a la venta un día un amparo. ¡Ay, ay, amparo! ¡Ay, llamarme amparo! ¡Llamarme amparo! Como el enfermo buscaba que te la alivio, yo lo busco y no lo caño. Como el alivio buscaba al enfermo, ay, yo lo busco y no lo caño. Bien, Juan, muy bien. Juan Ramírez y Sarabia, para el arte, para la historia del flamenco Chano Lobato. Tienes ya un equipaje bien lleno, Juan, de experiencias, de vivencias, de recuerdos, que te han convertido no solo en un gran cantador, sino en un cantador símbolo. Símbolo de una manera de entender los cantes, de hacerlo, relacionado con esta tierra donde hoy estamos, con esta bahía hermosísima, con esta ciudad, con Cádiz. ¿Tú eres consciente de que tú eres ya un símbolo de la historia flamenca de Cádiz? No, hasta ese extremo no me veo yo, Juan, pero, hombre, lo acabo de decir ahora, ¿no? Arrabá del Matajero, barrio de Santa María, desde chiquillo siempre, me agarraba los hierros de la ventana. Yo era un niño muy normal, era un niño, como todos los niños, travieso, pero yo no sé lo que era en esas clases de reuniones, y cada vez que me agarraba a esa ventana y me llevaba las horas muertas escuchando cantar, porque en la tienda del Matajero era donde se concentraban todos, la gente de Cádiz, la gente de arte, las fiestas que venían y eso. Y esto que te estoy hablando era, pues, con ocho o nueve años, si te comprendes, un niño, pero siempre, no sé, que tenía, era un venenillo que, sí, lo he venido. Yo era, yo bailaba, daba mis huertecitas como pasan acá y que tú sabes que toda la gente dan sus huertecitas. Pues yo era uno más. Por eso, a esta altura de la vida, yo qué sé, es muy grande para mí mismo, te lo juro. Estás siempre un banderillero de cante, ¿no, Juan? Sí. Has estado siempre cantando para bailar y ahora al final de tu vida parece que te van a llegar a todos los labios. He sido un banderillero también por parte de culpa mía, ¿no? Porque, es lo que quiero decir, le he dicho a Juan, nunca me he considerado hasta esa cosa de, digamos, de figura, ¿no? Nunca, siempre me he visto, y yo he tenido posibilidades y argumentos para decir que estoy yo, ¿no? Pero no, siempre me ha dado, y el miedo, el miedo. Por eso ahora, cuando tengo, recibo estas satisfacciones tan grandes, que ya son muchos años, pues, es muy grande para mí. ¿Y cantas mejor ahora que antes? Bueno, esa época de banderillero siempre ha sido muy difícil, porque cantar para bailar siempre ha sido muy difícil. Y yo tengo la satisfacción, eso sí, eso no me lo pueden quitar, de que está en un plano secundario, pero, amigo mío, tengo esa satisfacción de cantarle a los mejores del mundo, como era Carmen Amaya, como era Pilar López, Antonio, Rosario, en fin, todo. Y después, en estas generaciones ya, después, a Manuela Varga, a Matilde, a yo qué sé, a Antonio, a todos, ¿no? Y esas cosas. Y cantar para bailar es... Cantar para bailar es muy difícil, pero es además muy difícil porque el cantador no puede expresarse con entera libertad, tiene que estar un poco a lo que le dice cada bailado, y a su vez, cada bailado es distinto, te plantea unas exigencias. Pero eso es lo que te ha aportado también el que tú seas, eso que se llama un cantador tan largo, porque tú eres muy conocido por tus cantes de Cádiz, por tus cantes de Huerta, pero tú conoces todos los palos. Y por eso, ahora te vamos a pedir que tú hagas uno, un cante de estos palos básicos del flamenco, en los que el flamenco empieza y acaba, que es el cante por soleá. El que no sepa hacer esto, no sabe nada. De verdad, de verdad, el cante por soleá es muy difícil. ¡Vamos allá! ¡Vamos a acordarnos! ¡Para bueno! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Esperale, en mi alma, ay, dime dónde es que me está metido. Estaba, tú metías, hay que decirme, tú metías, a voces yo te llamaba en tu nombre. Estaba, tú metías, hay que decirme, tú metías, hay que decirme, tú metías. Cosita del juguete. 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 ¡Año! ¡Año! ¡Arme florada! ¡Arme florada! ¡Arme! 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 ¿La divirtió? ¡Arme! Yo fui al campo a mi ver ¡Arme! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tanto trajo a fina y buena. 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 los otros, bien, pero encendió, y dice Pericón, dice, pues no la paga hasta que no le quite 40 kilos a robar. Y de esas, tenía 30 años, y después ya he escuchado yo, Archí Cormellizo, entonces yo escuchaba, y Capinete, Desfarsete, Macía la Malagueña, y la ligaba de una manera, y yo decía, José, yo no sé cómo, así de esa forma era, y me decía que lo ligaba, y me dice, tendría que ser, Juan, tendría que ser un fenómeno. Con un sentido de la música atroz, ¿verdad? Con un sentido de la musicalidad. Porque yo le decía, Archí Cormellizo, Archí Cormellizo, lo llegué yo a escuchar, pero era el último descendiente, yo, claro, a Enrique, yo no, bueno, mi edad no nos llegaba, lo vi de niño, pero yo no me acuerdo, la verdad se ha dicho, yo no me acuerdo de ello, mucho, pero Archí Cormellizo, entonces tenía una personalidad, el chico tenía una cosita, yo decía, Dios mío, qué eco, qué manera, decía, bueno, y decía Capinete, el chico era regulado, comparado con lo que era, Enrique, eso era ya esto, y ella decía así, y decía yo, pero José, todo eso le iba a decir, era. Y tenía que ser un hombre con una intuición musical, como para ser su malagueña, que es una especie de esos milagros que alguna vez se hace la música, ¿no? Tiene que ser, sí. Yo alguna vez se pienso que las malagueñas en general y las malagueñas del mellizo son como esos minués, como esas piezas cortas que nosotros llamamos música clásica, esto es tan clásico como eso. Seguro que sí. Vamos a oírtelo, Juan. Vamos. 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 Música 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 estas armejas grandes eran crótalo, crótalo uy que palabra más buena me meten en la pulmonería dice que tocaba y eran las bailarinas gaditanay que iban a Roma a bailar que por cierto una de ellas que dice que era ya en Novamá se llamaba Teletusa que está puesta aquí en la punta San Felipe dice que era una belleza bueno pues fíjate tú y las llevaba las llevaba un romano era el que las llevaba allí efectivamente la historia está ahí porque se llamaba Pompón y Mela y efectivamente yo pero a Moosia hay una calle en Cádiz que se llama Pompón y Mela dice sí señor era un romano que era uno de los primeros representantes que se llevó el 10% de Teletusa de Teletusa y de todo, era el primer representante que era Pompón y Mela, que de ahí viene Pompón este de nosotros que se los lleva también así que esa familia viene señor no, este era el que contaba también lo de los Tartesos tú tienes una teoría particular de los Tartesos de los padres de todos nosotros como tú dices y la madre de Teletusa la madre de Teletusa cuando vino, claro, ese viaje a Roma el 10% de Pompón y Mela venían las pobrecitas y la madre, claro mamá y yo me daba en seguida Tele, Titi a la Teletusa esa miradita Nerón cuando mamá una cajita de ojos eso tal venía en mallaíta yo mamá no, yo miraba a Nerón pero Nerón no tenía nada más que vista para los gladiadores y eso que se diga y eso de Pompón eso es verdad la Tartesia sí porque yo estuve hablando con ellos entonces los Tartesos en Cádiz no sé cuánto porque los Tartesos eran capitán general ya no ellos no querían guerra ni querían nada sus casitas muy blancas por esa andalucía es así su almuerzo sus dos o tres pelotazos morado y oro y la siesta y cuando yo escuché eso digo entonces me iban los Tartesos porque los niños de España son los que inventaron la siesta siesta inventaron los Tartesos Juan pero esto que te voy a preguntar ahora sí que es serio que no es nada inventado y es que hay un cantao hay otro Chano Lobato hay un cantao que se llama Chano Lobato pero que está muy lejos de aquí y es verdad porque yo mira yo hice un disco con Juanito Serrano en Nueva York me hice un chaleco por eso y vamos con Antonio y ya llama dice Juanito Serrano está en Nueva York mucho tiempo venirse con nosotros acerca a los reyes ya termina la esto se va a ir para España y lleva a los reyes para los niños vamos a un disquito efectivamente vengan para allá porque por cierto yo compré un tren Archano y yo no sabía el cambio de la luz era de 225 y yo tenía 125 y fuché el tren fundió toda la casa hasta una gachilla abajo para la que te propone entonces pues nada hicimos nuestro disco y nuestras cositas y eso eso fue hace un puñado de años la primera vez que yo fui a Nueva York y entonces ya ese disco se editó por todo el mundo y Japón que te vino entonces Japón y en Japón siempre hay la costumbre Merchaud de Marchena se pone Merchaud de Marchena el otro Fernanda Dutrera el otro y entonces había un Chano Lovato y cuando yo fui con Antonio me vino a verme comprende nos va la cara de Chano Lovato como mi padre estuvo embarcado digo no tiene que haber dejado cualquier tontería y entonces venga esos ojos de Chano Lovato María Feliz era los ojos así pero ella me dio mucha pena de él comprende y digo tú no te preocupes que tú no paques más entradas tú vienes por la parte farsa de los artistas por la puerta y te me voy a preguntar por mí y ya todos los días venía era cantado me llevó a su tablao y todo lo que yo le decía comprende lo hacía y eso maravilloso Chano Lovato Chano Lovato de Japón de Japón de Japón cantaba los tanguillos entonces me dijo un día Chano maestro maestro ¿dónde está tú sabes que nosotros en el barrio del balón van a hacer un monumento que van a poner María Bastón ¿no? o entonces me dio el mapa de Cádiz y me dijo dónde estaba el barrio del balón y entonces le dije mira aquí en esta calle nací yo por las puertas de tierra la calle de la botica la plaza de las flores mira aquí este es el barrio del balón dice ahí está María Bastón y ya cogí y digo no ahora no porque ha cambiado la esto y la cogí María Bastón y la puse en el astillero digo está está cantando Juan y tú realmente has cantado por todo el mundo porque tú has estado también por muchos países latinoamericanos has estado en Nueva York has estado por toda Europa en Rusia y en Hong Kong en Filipinas con Antonio el bailarín y tú en todas partes has notado que la gente entendía y respetaba las músicas nuestras el flamenco yo lo he notado sí lo he notado porque mira Antonio tenía él lo revestía de eso ya ves tú el martinete no tiene no tiene acompañamiento autóctono ese cante entonces claro ya haríamos así con esa y amigo mío ese silencio sepulcara en el teatro Antonio era un acontecimiento Antonio siempre ha sido esa presentación de Antonio en Rusia y en todos lados donde iba esos dos pianos y esa cosa pues así salía bailando los zapateados de Sarasata que yo era un portentor Antonio era de verdad ¿y qué diría Antonio hoy si viera alguna de las de las de los bailadores actuales de estos bailadores con estos experimentos en ese aspecto era muy Antonio cuando veía arte se dislocaba lo daba todo la gente tiene un carácter decían la gente pero no 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 en el arte moría y cuando había arte moría es que hoy como en el baile no se ha podido escapar de lo que está en el fondo sucediendo en todo el flamenco que una cosa tan importante tan necesario para todo arte como es innovar crear sin embargo yo creo que hay mucha hojana y que estamos viviendo una etapa en el que hace falta que la gente como tú que sabe diga donde está la paja y donde está el grano donde están las voces y donde están los ecos donde está la verdad y donde está la mentira es muy difícil Juan decir eso de verdad déjame unos años más déjame que no diga eso bueno pues te vamos a pedir que cante te vamos a pedir que cante yo creo yo creo que que podíamos rematar tú sabes que a mí me cuesta mucho el arte podíamos rematar este rato de charla y de cante oyéndote otra de esos palos en los que tú tienes un estilo que ya quieras tú o no quieras y tu modestia no te lo permite pero tú ya estás en los libros y habrá un cante por bulería como los que hacía Chano para 101 años vamos a ver la alegría es verdad vamos allá vamos allá Daniel dale y una vez que te dije adiós María y una vez que te dije adiós María se creyeron tu gente que tú eras mía que tú eras María y hay tu mar en la que no piso y Arcahuetita ya fue primar hay campana de dos metales a marzo y yo en el pueblo y tu mar en la que no piso de Arcahuetita que fue el primero o no piso de Arcahuetita y yo ¡Año! ¡Ale! ¡Eso caro es bueno! ¡Ale! ¡Y buena riconada! ¡Elba! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La calle abajito va a quien yo quiero Que en la calle abajito va a quien yo quiero No le dejo la cara con el sombrero Con el sombrero La casa de la catedral Que es un verdadero encanto Porque se parece mucho a Amelía con sus campos Y hay que tiene sus ojos y mezquita Infinita de barberas Y con el tiempo tendrá Hay catorce, yo quince he hecho un verano Y pa' mayor semejanza Debía ser colocado En vez de esquilo moreno La cabecita primo que del tutámbalo ¡Ale! La calle Quiero Calle es una población Y calle es una población Que le gustaba a primita el forastero Aquí no se quiere lo serio Aquí no caminamos y el dinero Según me ha dicho mi prima La del barrio, la del barrio, del balón Ahí van a hacer un monumento Y encima mar y abatón ¡Ay, con el caray, caray, caray! ¡Que mira que de cosas que pasan en calle! ¡Ay, que ni la hambre la vamos a sentir! ¡Que mire usted qué gracia! ¡Que mire usted qué gracia! ¡Que mire usted qué gracia tiene este patín! ¡Que mire usted qué gracia tiene este patín! Bajaba todas las tardes De su casa a la estación Con un libro entre las manos Y que era de campa Mujera, delgada y morena Que era de cintura fría Que era más dulce y con guante La señorita le dina Y como me pasa el tren Era toda su ilusión Y en el barrio le pusieron La niña de la estación A ver A ver Donio Va a ver A ver A ver Bien 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 Ya y deja arriba el tren con el reo Y una mañana de abril Y aquel del carril aliento Y su Adelina feliz Ella vendó la frente Y lo cuidó como un niño Y el que era bajo y la diente Ay, le juro, te es mi cariño Y ya luego cuando no se calla El tren que se marchó Y entonces ya Adelina y este cante le cantó Ay, adiós, adiós Y adiós amor, buen viaje Y hay adiós que lo pase bien Hay recuerdos a la familia Ay, al llegar escríbete Que no te olvides del retrato Mándame la ilustración Que no te olvides que te perdí No te olvides que te espera No te olvides que te espera La viña de la estación Ay, ya no eres la misma que yo conocí Ay, la que se bebía los vientos por mí Ay, ahora va con uno distinto que había Ahora que me muero de celo por ti Que claro que es la culpa de que tú acabaras Ay, no la tuvo nadie Nadie más que yo conocí Yo que me reía porque se acabara Y ahora sufrí y lloro Y ahora sufrí y lloro Porque se acabó Y ahora sufrí y lloro de celo por ti Y ahora sufrí y lloro de celo por ti Y ahora sufrí y lloro por ti Contaría la arena del maro por ti Ay, por ti yo sería capaz de matar Y si es que te miento me castigue Dios Y esto con la mano Y en el evangelio de los vientos por ti Ay, y aunque no quieras tú Ni siquiera yo los quiere Hasta la eternidad te seguirá Ay, mi amor Con una sombra iré Y yo iluminaré Ay, tu inspiración Y aunque no quieras tú Yo aunque no